Amigos, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, explicó cómo se compensará a los beneficiarios de préstamos hipotecarios del BIES que perdieron sus viviendas por el terremoto. Lo hizo como parte del análisis del proyecto de ley de solidaridad. El presidente del consejo directivo del IES, Richard Espinosa, planteó algunos mecanismos que se implementarán para ayudar a quienes perdieron o han visto afectadas sus viviendas por el terremoto. Si el afiliado falleció, tiene un crédito hipotecario con el BIES y su vivienda no sufrió afectaciones, aplicará el seguro de desgravamen para cerrar la deuda. Aparte se le contrató un seguro de vida, por lo tanto los 20 mil dólares que nos había cancelado nosotros, nosotros le devolvemos esos 20 mil dólares también a la familia. ¿Qué sucede si el afiliado se encuentra bien de salud, pero la casa necesita reparaciones? El BIES asumirá este costo. Digamos que además la persona perdió su casa, fue totalmente extruido. El BIES le reconoce la totalidad del avalúo de esa vivienda. Dentro del análisis del informe para primer debate del proyecto de ley solidaria, Carlos Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Seguros, dijo que existen datos preliminares de las afectaciones. Estamos englobando un aproximado de 300 y 350 millones de dólares. Por ello los legisladores de país insisten en la necesidad de dar paso a la aprobación de la ley, para ayudar a las zonas afectadas. Sin embargo, en la oposición plantean la posibilidad de crear un fideicomiso que administre los recursos que se recauden. Imposible además por norma constitucional crear un fideicomiso que administre impuestos. La idea del fideicomiso no cuenta con el apoyo necesario. Por el contrario, existe la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas aperture una subcuenta en el Banco Central, para receptar los recursos que serán destinados a los afectados. Lo que sí creo es que conformar un comité para vigilar la reconstrucción de la provincia. Hasta el fin de semana la Comisión de Régimen Económico espera culminar el informe para primer debate. Cristian Hidalgo, TC Televisión.